En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, todos estamos enfrentando desafíos únicos. Si estás a cargo de una empresa, desde Google tenemos cuatro consejos importantes para compartir contigo. Mantén informados a tus clientes. Ajusta tus campañas publicitarias. Adáptate a los nuevos comportamientos de tus consumidores. Y administra tu negocio de forma remota. Veamos cómo puedes administrar tu negocio de forma remota. Cualquiera sea tu actividad en la situación actual, es posible que tú y tu equipo ya estén trabajando de forma remota, o que tengan la necesidad de comenzar a hacerlo. Con las herramientas gratuitas de Google, podrás mantenerte en contacto con tu equipo y agilizar el trabajo remoto manteniendo la productividad. Utiliza las presentaciones, hojas de cálculo y documentos de manera colaborativa para trabajar al mismo tiempo y en un mismo archivo con otras personas. Podrás visualizar instantáneamente los cambios que se hagan, comunicarte a través del chat integrado y hacer preguntas o asignar tareas a través de comentarios. Crea listas de correo electrónico con tu cuenta de Gmail para mantener centralizada la comunicación y a todo tu equipo informado. Asegúrate de poder acceder a documentos importantes desde cualquier lugar o dispositivo subiéndolos a Google Drive o descargándolos en tu teléfono o computadora para acceder sin conexión. Haz videollamadas de alta calidad con tu equipo de trabajo utilizando Google Meet de manera segura, gratuita, sin límite de tiempo y con hasta 100 participantes. Para crear una reunión, entra a Google Meet. Haz clic en Nueva reunión. Ponle un título y a continuación podrás invitar a más personas o compartir un enlace para que se sumen a la reunión. También puedes crear una sala de chat para poder conversar con frecuencia y tomar las mejores decisiones para tu negocio. Con las herramientas colaborativas gratuitas de Google, puedes mantener productivos y eficientes a tu equipo y a tu empresa. Y si quieres acceder a servicios y funciones adicionales, puedes adquirir el paquete de pago de soluciones de G Suite. Tendrás un correo electrónico personalizado con el dominio de tu empresa, el doble de espacio o espacio ilimitado de almacenamiento en Gmail y Drive y asistencia ininterrumpida, entre otras soluciones profesionales. Descubre más en g.co barra Google para pymes. Gracias.